Un nuevo video de Clash of Clans, recuerden que desde el día viernes tenemos una serie de minijuegos dentro de la máquina arcade que está, bueno, que apareció dentro de la aldea y vamos a poder jugar esos minijuegos pues debido al documental que ya salió, que ya lo vimos, creo que fue el día jueves y nos han contado la historia de Clash of Clans desde los 80, 40 años de historia una serie de juegos que han ido saliendo previos a lo que conocemos actualmente con Clash of Clans el primero fue Clash, el segundo fue Clash Dash que lo activaron el día de ayer no pude jugarlo, igual de pronto en el transcurso del día o mañana subamos algún videito jugando el Clash Dash porque de verdad quiero jugarlo para que eso quede en el canal y el día de hoy nos correspondía el tercer juego de la época oscura de Clash of Clans y se trata pues de Clash Cradle of Madness fue un juego tan mal recibido por la gente, por la crítica y demás que fue muy difícil el poder recuperarlo para poder colocarlo a las manos de todos ustedes y que pudieran jugarlo, pero nosotros gracias a Dios logramos conseguir unas copias los creadores de contenido, así que hoy lo traemos para todos ustedes ¿Qué les parece si pasamos al gameplay y vamos a ver cómo nos va con Clash, Cradle of Madness parte de esa segmento, bueno, de esa historia súper oscura de Clash of Clans que si no has visto el documental lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veas y bueno chicos, esta es la pantalla, bueno, esto era la pantalla de inicio del Clash Cradle of Madness, es más o menos como, a ver, yo creo que un tipo dios de la guerra vamos a darle a comenzar el juego y ahí tenemos la historia, el rey, el bárbaro no sé cómo terminó el juego anterior porque recuerden que en el Clash el bárbaro desaparece y acá nuestro bárbaro, bueno, pues cae, los goblins se le roban nuevamente la espada bueno, la música no me desagrada, para nada tenemos pantallas de carga pero ¿por qué pantallas de carga? no quiero pantallas de carga, bueno, muy bien ok ese movimiento es toquísimo se me acaba la batería los controles los controles son horribles bueno, aquí nos dice el constructor que parece que esos goblins tomaron tu espada recuerda que esos goblins destruyeron mi recolector de elixir así que no le he dicho nada a nadie sí, demasiado elixir que no se ha recolectado de todas maneras, sé que ellos fueron con tu espada así que sígueme ¡Bah! ¡Ja! ¡No! bueno, ahí no entendí si el constructor está con los goblins o fue sin querer no, es que fue malito ¿quieres tu espada? ven y tómala supongo que tengo que ¡Uf! es que es ¡Uf! es tosquísimo el o sea, ya tengo la salud ¡No! es que es bueno, la cámara rota menos mal ¡Uf! es que el control es ¡re pesado! bueno, no sé si pudiese conectar mi control para jugarlo porque cuadrar la cámara ¡Uf! 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 no es que es es impresionante el control vamos a darle a replay a ver a ver claro, es que el de un solo golpe me quita ¡Aaah! no, es que una cosa es yo decirle otra cosa es que ustedes vean me está moviendo de torpe bueno, tratemos de esquivar un poco no, es impresionante con razón ustedes no pudieron jugarlo ¡Aaah! no, no le he quitado nada vamos a ver si de pronto aquí falta poco ¡Aaah! había algo ahí podíamos romper eso bueno, vamos a ver ¡Venga! a ver vamos a salirnos de acá ¡Uf! la cámara es pesadísima mira que había algo ahí, ¿no? pues no sé si sea como alguna especie de creo que está allá atrás el rompible es este ok, ahí cogí algo que no, no lo aprovechamos hermano no aprovechamos la bomba no, hermano ¡Uf! bueno, hay un golpe cargado hay un golpe cargado pero, bueno es que es es complicado es complicadísimo de bueno, vamos a romper esto que está aquí ¿qué es? ok, cogimos escudo este fue este fue ok, vamos a ver el hecho es no estar tratando de cambiar tanto la cámara simplemente moverse así y y tratar de golpearlo cuando podamos eso es todo no, es que mira que o sea mira que le a pesar de que le doy el primer golpe no le puedo dar ni segundo ni tercero seguido es como si estuviera roto ok, vamos a ver se me quitó esta belleza yo creo que hay que dejarlo que se mueva y ok bien con calma este era el truco oh un momento que se aletea no no me alcanza a coger parce no no ay dios mio que horrible será que podemos hay momentos en que ya se pone loco y comienza a atacarte a distancia con el báculo que tiene que es super ay pero me meto de frente a la piedra bueno tenemos furia cuantos golpes de furia no más dos no no es horrible el gameplay es oh es super complicado uy no 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 como les digo razón tuvieron de no verlo ay dios se nos quedó pillado no no hay que bueno chicos definitivamente como les digo uno de los peores juegos por mucho de la historia de clash of clans bueno espero que hayan disfrutado viéndome sufrir con el eh tristemente bueno es muy triste que ustedes no lo puedan jugar pero pues es lo que hay bueno mis parceros vamos a dejar el video hasta ahí definitivamente la jugabilidad y todo es buf es tremendo eh déjenme la caja en los comentarios si alguno de los creadores de contenido logró vencer al goblin o sea que le pillara el chiste porque uy definitivamente es tremendo muy muy difícil aunque casi casi lo logramos casi lo logramos deberíamos intentarlo una vez más y dejarlo al final si podemos eliminar al goblin bueno ahí se darán cuenta ustedes si logramos eliminarlo chicos se me cuidan un fuerte abrazo que Dios los bendiga y chao chao ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!